¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio D'Aercy y les doy la bienvenida a una nueva recogidita. Milagrosamente en estas épocas de pandemia pude hacerme con este lotecito que la verdad me tiene muy contento porque lo mires donde lo mires te está diciendo que nos encontramos ante plástico de los 90. Y es un popurrí de diferentes franquicias las cuales vamos a explorar en este preciso momento. El primero que vamos a ver es este de la película de Super Mario, una película que mucha gente se hacen los interesantes diciendo que no les gusta pero que acá en Arsid bancamos muchísimo porque es muy entretenida la película. Los muñecos incluso de esa película son a mi parecer excelentes, el material es muy placentero al tacto, es una goma que te transmite muchísima seguridad, tiene muchísima calidad y la escultura de los muñecos es también muy buena. La película fue un fracaso pero las figuras lamentablemente fueron arrastradas por ese fracaso y no son tan apreciadas como deberían serlo. En este caso estoy muy contento porque es ni más ni menos que uno de los polémicos Goombas, creo que eran los Goombas si no me equivoco, nos hace recordar si lo miramos de cerca al señor Horacio Rodríguez Narreta. Es una carita bastante inolvidable para los que vimos la película, muy singular. En este caso está igual, acá tenemos el sello de calidad ERTC-TL, el cual nos asegura que lo que estamos comprando es original. Y también notamos, no sé si se llega a ver, que esto está patrocinado por Nintendo, también es un producto oficial, es un producto más oficial que esto no se puede. Hablando de oficial, vamos a ver este Alien, el Alien fusionado con un toro de una línea de Kenner, una marca queridísima, el cual, bueno, lamentablemente le falta un brazo. Pero esta era una serie, miren lo que hace, miren lo que hace. Excelente, excelente. Una función de movidita de cabeza. Esta fue una franquicia muy llamativa porque está basada en películas para adultos, que son las Alien, llenas de, bueno, de todo. Incluso el mismo personaje, el diseño es un pene, como lo vemos acá, es una garompa, lo que tiene en la cabeza. Y esto es realmente así, no es que estamos haciendo un chiste, sino que el diseñador, H.R. Giger, se encargó de que esto sea intencional. Es muy chistoso que los empresarios que hicieron estos muñecos, al parecer querían hacer un dibujo animado de Alien, en el que iba a haber Aliens fusionados con distintos tipos de criaturas, por eso acá lo vemos como un toro. Y vemos que acá está la poronga que Giger les dibujaba a sus criaturas. Vemos que esto es definitivamente... un chotito. Bueno, una figura que lamentablemente no la puedo mantener parada en cuatro patas, como está hecha para que la dispongamos, pero puedo hacer esto, que descubrí que también queda muy simpático. Y la puedo poner parada en dos patas. El resultado es bastante chistoso, me gusta, me gustan los ustedes. Ya que estamos con películas, vamos a pasar a Terminator, con una acción que miren lo que hace. Bueno, lamentablemente lo que pasa acá es que no tenemos el cañón que tenía en la espalda. Por eso esto gira, le aprietas acá y sale el cañón, el cañón del que no disponemos. Tampoco disponemos del misil que tiene en esta arma, que lleva. Y el diseño, si lo vemos de lejos queda como... es muy flaquito, es extraño. Y el pecho recontra duro, es onda muy, onda anabólicos. Vemos que este Terminator está ya cagado a piñas por la batalla, le falta carne en una pierna, en un brazo. Los detalles, nuevamente, de Kenner, son impecables. Y no sé si esta figura es Kenner o si es Yoxa. La verdad, no tengo idea, me parece que es Kenner, porque el material pareciera de mejor calidad. Si es Kenner, igual la carita me resultaría un tanto polémica también. Bueno, una figura de la que estoy muy contento porque los Terminators que vengo juntando suelen aparecer así muy de casualidad. Y ahora sin darme cuenta tengo varios modelos que si quieren que los muestre algún especial de Terminator o de películas, déjenlo en la cajita de comentarios y vemos qué videitos se puede hacer. Y si hablábamos de Yoxa o Kenner, también tenemos a este basurero, el Kanman, de los Cazafantasmas. Otra gran franquicia de los 90 con unos colores sumamente llamativos y sumamente agradables al ojo. Este muñequito, la gracia que tiene es que eran unos monstruos que estaban como camuflados entre la población normal. Que igualmente, si le vemos la carita, ya hay algo que es muy sospechoso. Así sería la forma normal y podemos, mediante ciertos mecanismos... Bueno, eso costó un poquito, pero ahí lo vemos en su forma monstruosa. Opa. Bueno, tiramos toda la mierda, pero eso es lo que pasa cuando jugamos en el garajito de Arcee con nuestros juguetes. Acá lo vemos en su forma de monstruo, que es como una especie de criatura tipo insecto que consumió el cuerpo de un ser humano. Miren, lo que tiene este muñequito es que los colores son fluorescentes, así que si lo sumergimos en nuestra queridísima luz negra, ocurre esto. Tengo que admitirles que soy muy feliz aquí. Bueno, y acá seguimos a los siguientes tres, que serían superhéroes. Vamos a separar al don del verde. Bueno, vamos a empezar por el don del verde. Este es un muñeco que, si bien no me gusta tanto, yo supe tenerlo de chico. Venía con un vehículo y eso le agrega valor nostálgico. Es un bootleg un tanto aburrido porque está muy bien hecho. Entonces no tiene ninguna particularidad así que única en los bootlegs. Es solamente la misma figura pero con un poquito menos de detalle. Las articulaciones son excelentes. Es simplemente un buen bootleg. No hay mucho que decir. Y después tenemos estos dos, que casualmente serían la pareja de villanos que protagonizaría a Batman eternamente. Pero en la versión de Bruce Timm, de Batman, la serie animada. Los diseños de Bruce Timm. No tengo idea de cuál es la historia de estos dos muñecos. Y aprovechando la locura por la película, los lanzaron en ese momento. Pero, qué sé yo. Otra cosa que me pasa con estas figuras de Batman, la serie animada. Es que los diseños, si bien soy un gran admirador de Bruce Timm. Los diseños para un muñeco me parecen que son, no sé, un tanto aburridos por alguna razón. Pero eso es una cuestión personal. Por último tenemos un Lord Freezer, el príncipe de las tinieblas, trucho. De plástico hueco. Que es un poco más grande que los Super Battle Collection clásicos. Aunque esta va a ser en su diseño. Acá tengo uno para comparar. Ahora lo curioso es que no solamente el color que, como vemos en las intersecciones, ha empezado a gastarse por alguna razón. Y si no que lo que me causa mucha gracia es que la cola no la agrandaron. Si no que es un Freezer con una cola finita, como si fuera una cola de rata. Y es un tanto... Lo vuelve un tanto desagradable al personaje. El molde, la verdad, es que está perfecto. No tiene una cara chistosa, incluso no tiene los ojos de Néstor, como tienen varios. Sin ir más lejos, aquí tenemos un Freezer Néstor. Este, sin embargo, tiene los ojos apuntando para el mismo lado. Vemos una manchita fluorescente, de las que tanto vemos en varias figuras. Pero creo que esta manchita es de una fibra. Y no es de alguna reacción. Y después, nada, la verdad es que es una figura que está muy bien. Está muy, muy bien. Y bueno, como verán nuevamente, he dejado mi escritorio hecho una piltrafa. De tanto jugar con muñequitos recién adquiridos. Estos se van todos a mi colección. La verdad estoy extremadamente contento. Y yo sé que les prometí, en el video anterior, un especial de guerreros espaciales. El cual va a venir en el próximo episodio. Porque lo quise hacer un poquito más elaborable de costumbre. Así que vamos a ver qué pasa. Si tienen algún comentario sobre estas figuras. Si saben algo más de lo que yo comenté. Los invito a que dejen toda su información y sus anécdotas en la caja de comentarios. La verdad que está generando una comunidad muy, muy linda. Y bueno, muchas gracias a todos los que están haciendo nos el aguante. Nos vemos en el próximo video. Chau.